público de la Octave Radio Centro, pues el proceso interno en Morena ha acaparado la atención mediática, mientras que la oposición, pues, está dormidísima, los candidatos de la cuatro T ya tienen proceso interno, ya tienen fechas, ya tienen todo, y algo que me parece importante resaltar de las reglas que se dieron a conocer el domingo pasado, es este, la la fuerza que ha adquirido Marcelo Ebrard, la presencia pública, que pues de este personaje que por lo visto va derecho y no se quita, y bueno, pues es interesante cómo está llevando mano en el establecimiento incluso de las reglas del proceso interno que logró moldear de alguna forma de acuerdo a sus intereses. Si ustedes se fijan, pues le concedieron varias de sus solicitudes, hay que recordar que la hora canciller le hizo llegar a una carta a Mario Delgado desde diciembre, y ha venido haciendo una serie de planteamientos sobre cómo debe ser el proceso interno, que han sido atendidas. Ahora sí que Marcelo Ebrard supo imponer agenda. Primero, bueno, la renuncia de los aspirantes, una de sus principales propuestas que se vio reflejada en la anticipación con la que anunció su renuncia, que luego siguió la de Sheinbaum, y así, y y este y cómo cómo pues este otras de las propuestas de Marcelo Ebrard también se consideraron, por ejemplo, el tema de la supervisión de la encuesta. Ahí también se logró atender sus planteamientos porque la encuesta será levantada por un equipo conformado por un coordinador, un encuestador, y un representante de cada uno de los aspirantes. Además, como ya se dijo, pues los cuestionarios vendrán foliados, el voto será secreto, se depositará en una urna sellada, pues va a ser algo así como una mini elección. El equipo firmará un acta de inicio y un acta de término de la jornada, es decir, será una encuesta muy supervisada, y además, pues, vendrá una sola pregunta, que pues es también lo que quería Marcelo. Ahora bien, en la columna que escribo los domingos para el Universal, yo anticipé que el canciller había pedido vetar a tres encuestadoras que habían tenido, pues, un mal desempeño durante el proceso electoral del Estado de México, me refiero a Mendoza, Blanco y Asociados, Covarrubias, y Encol. ¿Y qué creen? Pues que aquí también parece que el canciller se salió con la suya porque logró que en el acuerdo se contemple, digamos, que no podrán ser, las encuestadoras no podrán ser empresas que en el pasado, dice, en el pasado reciente hayan presentado resultados distorsionados o manifiestamente discordantes respecto de los resultados electorales. Es decir, que ninguna de esas encuestadoras que yo les anticipaba, Mendoza, Blanco y Asociados, Covarrubias, y Encol, podrán realizar los ejercicios espejos según todo parece indicar. Así que bueno, se le han concedido a Marcelo buena parte de las cosas que pidió, no todas, por ejemplo, no se aceptó que haya debates, cosa que lamento porque creo que de pues hubiera sido importante que que haya un ejercicio de contraste entre la visión de país y las propuestas de los contendientes y que esto no sea simplemente un concurso de popularidad, pero bueno, nos tendremos que conformar, digamos, con estas asambleas informativas, como le han llamado. Yo creo que los debates hubieran sido buenos, no tienen que ser dimes y diretes, ni cosas personales, pero sí debates programáticos. Bueno, qué visión de país tiene uno y otro. Pero el caso es que Morena y en última instancia el presidente, pues le concedió, le concedió a Marcelo la mayor parte de sus peticiones. Creo que lo hizo, en mi opinión, porque quiere evitar que tenga pretextos para romper en caso de no obtener la candidatura, porque está consciente del daño que podría ser una eventual salida del canciller, ex canciller. Ahora, digamos que con las reglas establecidas, pues casi que es como él las quería, pues una fractura solo o una salida de Marcelo, pues solo lo haría quedar mal a él, lo haría quedar como un ambicioso vulgar. Querido público de la octava radio centro, yo creo que sí es relevante el nivel de compromiso y seriedad con la que el partido se sentó a establecer las reglas de su proceso interno. Se nota un avance considerable con respecto a otros procesos internos de Morena, resueltos, mal resueltos por encuesta, con respecto a lo que estamos viendo ahora. Se ve el esfuerzo por darle más credibilidad al proceso, los lineamientos le hacen justicia a la coyuntura política e histórica en la que nos encontramos, y bueno, pues vamos a estar muy pendientes, ¿no? De de todo esto que se va a poner interesantísimo. Gracias. Gracias. Gracias.